¡Suscríbete! Y Lucas Baraldo, el 4-4-2 que forma Omar de Felipe. Su señor, que va a jugar entre semanas, ya después lo vamos a estar repasando para ver si alcanza la final de la Copa Argentina ante Huracán de Parque Patricio. Por eso que hoy no está convocado Luis Angulo, también pilar fundamental del conjunto ferroviario. Y así va a ir la Lepra Mendocina, así forma Independiente Rivadavia. Con Centurión en el arco, Ruiz Díaz, no estaba casi lesionado, Villalba, Studer y Milo. Ríos, Romero, Sequeira, Villa, Cavalaro y Gonzalo Ríos. El pitazo de Gariano y juegan en el Madre de Ciudades, partido trascendental por la permanencia. El ferroviario y la Lepra, Central Córdoba e Independiente Rivadavia, la falta contra Villa. Atensio, otra vez con su capitán, sale Valdés. Ya se le va sacando Cavalaro, va el balón con destino al chino. Atensio, a la marca se le mostraba a Sequeira. La recuperación de Vázquez, buen enganche de Atensio. Ancha para Alex y Segovia, la pérdida. Después el intento que era de Federico Milo. Se mete otra vez en la Troya para avanzar Vázquez. Atentos con Segovia, la hace bien Segovia, le queda Baraldo. Ahí está Lucas, tocó atrás, el remate de Atensio, el rebote de Benítez. Centurión, Centurión, gran tapada del ex arquero de River. Le quedó a Matías Benítez. Buena reacción del número uno de Independiente Rivadavia. Lo tuvo, lo tuvo el conjunto local, guardia. El dominio de la pelota y del trámite era de Independiente Rivadavia en estos dos primeros dos minutos. Pero el primer ataque profundo de Central Córdoba casi lo lastimó si no fuera por Centurión a Independiente Rivadavia. El toque de Kevin Vázquez, el ingreso de Atensio. Después la perdía el chico de Independiente. Va saliendo con el balón Ríos, la mete Ríos, corre Villa, va por la pelota Villa. Ahora el que retruca, la pide Atensio. Y este Segovia, mirá que bien se perfiló Segovia, levantó el centro, le queda Florentín. Pedían penal y el juez dice que no hubo nada. A repasar la guardia porque cayó muy dolorido Benítez. Vázquez, buena chance para el ferroviario. No, se la dejó a Vázquez. Bueno, uno de dos. Atención con esta. ¡Atención! Yo te digo algo, Leo. En 13 minutos, Centurión se empieza a consolidar como los grandes pilares del partido. Sí, porque tuvo aquella primera doble tapada en el primer ataque profundo de Central Córdoba. Y ahora empieza a responder el chipoleño, el ex hombre de River, de Estudiantes de Buenos Aires. Por ahora es el que sostiene el arco de Independiente Rivadavia. Me han dicho chipoleños, ahora le cuento algo. Un amigo chipoleño, ya que me nombra. Un abrazo grande a los amigos de Chipoletti en el exterior. Que Chipoletti es la pronunciación correcta. Ahora, no les gusta a los locales decirle chipoletti porque así les dicen los porteños. Entonces prefieren decirle chipoletti. Dígale a sus amigos chipoleños. Chipoleños. Que yo soy de... ¡Corté de Roca! Yo soy de Roca, obviamente. Y es chipoletti. Chipoletti. Punto. ¿Hay pica? ¿Quiere que le cuente? ¿Qué le pregunto? ¿Quiere que le cuente? ¿Qué le pregunto? ¿Quiere que le cuente cuánto Deportivo Roca hasta un campeón de la Premier League tiene? La marca que era de Ríos. La pelota que se va y esto le pertenece a Central Córdoba. Vamos llegando al primer cuarto de hora. Las indicaciones del señor Omar de Felipe. Sale Meli. La mete Meli. Llegaba Benítez. Perdía su vez Benítez. Va trabando por el centro. Romero. Quiere Villa. Se la lleva Sebastián. Que solo está Ríos. A ver si lo ve Sebastián. Ahí va para Ríos. Aguarda después el pase Gonzalo Ríos. Lucha. Gonzalo. Después perdía Lautaro. El ex hombre de Banfield. Y aparece ahora Ruiz Díaz. Marca Benítez. Hasta el fondo Ruiz Díaz. Espera por detrás Gonzalo. Pelota que le sigue perteneciendo a Independiente Rivadavia. La mete Ruiz Díaz. Para la pelota Lautaro. Sigue Ríos. Marcaba Benítez. Otra vez era para el equipo mendocino. El pecho de Ruiz Díaz. El escape de Ruiz Díaz. Va hasta el fondo. Y ahora va a Sequeira. Levanta centro. Quería cabalar. Bomba de afuera. Otra vez. Lo tuvo Gonzalo Ríos. Lo tuvo Independiente Rivadavia. Encuentran muchos huecos los dos. Vos sabés que se gestionan bien los espacios. Tanto Independiente Rivadavia como en este caso. Y como se entra el Córdoba en las jugadas anteriores. Saque de meta. Hay algo difícil para Central Córdoba. Que es que Independiente Rivadavia. Si bien le va a costar llegar. De hecho acá llegó y llegó con peligro. Gonzalo Ríos pega en la cara externa. No juega con un 9 de área definido. Entonces no hay una referencia. Buena de Segovia. Se metió dentro del área. Levantó centro. Le queda Benítez. La zurda de Benítez. Le roba el arco. Se la saque de meta. Y cuando digo. Ves a jugar entre semana la semifinal de la Copa Sudamericana. Y aquí arranca Sequeira. La pisa Sequeira. Lo marcan tres. Qué bien pasó Sequeira. No lo pueden parar. Falta contra Luis. Tiro libre para Independiente Rivadavia. Independiente que se juega también el año. Va con todos los titulares. Lindo partido el que se viene dentro de un ratito. Para mechar con el nuestro. Sí, señor. Va a ir multipantalla. Allí, Pablito D'Amico. Barbarita Roskin. Está la falta de Florentín que lo termina tocando. Había pasado entre tres. El ex hombre de San Lorenzo y de Talleres de Córdoba. Le va a pegar Villa. Casi 20 minutos. Primera etapa. Son dos en la barrera. Allí. Segovia. Y el chino, atención. Pelota que va a caer sobre el área de Luis Ingolotti. Arco no. Imagino que será un centro. Villa al arco nomás. Ingolotti. Te le dirigida la pelota al 1 de Central Córdoba. Sí, señor. Le pegó directo el colombiano. No lo sorprendió para nada Ingolotti que contuvo no dio ni rebote. La había armado bien Benítez. Pero la pierde. Y ahora se la lleva Luis Díaz. La pelota la tiene el equipo mendocino que dirige Alfredo Berti. Usted está viendo en este momento nuestras redes sociales. Y nos puede escribir en las personales. Puede escribir en el arroba mate sujarchuk. Mate S-U-J-A. R-C-H-U-K. O también en dónde. Guardia.leonardo en Instagram. La salida es de Franco Romero. La aparición de Sequeira. Qué bien jugó con la espalda Sequeira. Me gusta el partido del 24. Pasa Sequeira. Solo está Villa. Va para Sebastián. Se la lleva Villa. Ya atacas e independiente. Recupera bien. Pero vuelve de la offside. Es lo que dice el juez de línea. Por eso será indirecto. Y le pertenece a Central Córdoba. Bueno. Se encendió Sequeira. Alguien más para acompañar a Villa. Y llevar problemas al fondo de Central Córdoba. Hasta acá el colombiano estaba muy solo. Ahí está la posición adelantada. Apareció un acompañante más para el colombiano. Que hasta acá de él dependía todo. Bueno. Ahora se le suma Sequeira. Soltaba a Vázquez. Barrios. Y ahora a Vázquez. Pasan los minutos. Pero por ahora los goles no llegan. El avance de Valdés. Mirá qué jugada inventó Valdés. Va para Florentín. Lo traba Romero. Le cae de regalito a Baraldo. Balón largo para Benítez. ¡Gol! 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 De Central Córdoba. Lo hizo Matías Benítez. Gran pase de Baraldo. Se lamenta Centurión. Que algo más podría haber hecho. Cuando los goles no llegaban decíamos. El partido se ponía bueno. Pegó primero el equipo ferroviario. 1-0. Aquí en el Madre de Ciudades. Lo hizo Benítez. Acá está la jugada de Florentín. La conexión. Ah, a ver ahí. Usted dice que hay una falta. No, no, no. No quería ver si estaba debatado. Ah. No, no. Está perfectamente habilitado. El pase de Baraldo. La pierde Romero. Ya no estaba en la posición Ruiz Díaz. Y parece que, claro, no está Godoy suspendido. Porque llegó a las 5 amarillas. Pero en la zona en donde se mueve Matías Benítez. Es la zona donde habitualmente se mueve de área. Mínimamente. ¡Gol! La para muy bien. Baraldo sube Segovia. Otra vez con Lucas. Aguarda Benítez. Maneja. Baraldo levanta centro. Pega en los Chega. Otro lateral de carácter ofensivo será para el equipo local. Va por el segundo central Córdoba. Se defiende con lo que tiene Independiente Rivadavia. Bueno, era una apuesta. Mientras sigue. Santiago primero. El tema es que es raro porque todos sabemos que Cavalaro no es 9 de área. Ojo con este centro. La aguanta. Baraldo persigue a Jacob Stuber. Gana el córner Baraldo de buen partido. Es verdad que en algún momento el no tener 9 de área no referenció. Y allí provocó algunas llegadas con los mediocampistas dependiéndose por parte de Independiente Rivadavia. Pero después se apagó el conjunto mendocino. Le va a pegar Atencio o le va a pegar Vázquez. Si sube Florentín, si sube Barrios, si sube Abasia. Mete en el centro. ¡Florentín! ¡Gol! ¡Gol! De central Córdoba lo hizo José Florentín. Otra vez convierte el paraguayo de cabeza. Antes de la culminación de los primeros 45 minutos, ensancha la diferencia. El equipo de Omar gana 2 a 0. Central Córdoba y llega a 9. Y la preocupación claro está por parte de Berti. Una cosa es irse 1 a 0, otra es 2 a 0. Fíjense que bien Florentín que se desprende de la marca. Ya a sus espaldas Lautaro Ríos no puede hacer absolutamente nada. Se desprendió muy bien Florentín, pero un movimiento perfecto para ir a buscar la pelota al punto penal y de cabeza sentenciarlo a Centurión. Junto local ya lo hizo revolcar a Centurión. Bueno, ojo con Valdez. Veremos, se toma el hombro, pero también un poco de hielo. Hace mucho calor en Santiago del Estero. Exactamente. Segundo tiempo en marcha, comenta Leo Guardia. Yo soy Mateo Sujarchu, que estamos con la producción. Se desprende Barrios. Buen pase para Tencio. Agarrate que va. El chino tocó. Baraldo. Buen pase de Florentín. Apunta Tencio. Va, eh. Apunta Tencio. Va, Tencio. Era para abrirla. Pero se tuvo fe. Insiste el chino. La suelta Tencio. Ancha para Rafa Barrios. La descarga de Rafa. Corre Villa. No la da por perdida. Lo apura a Basia. Que deja con Grag. Y este con Valdez. Otra vez pasando a campo leproso. Buena bola para Baraldo. Y otra vez con Valdez. Arranca el central. Queda corto el pase. Bien por Romero. Ves. Al mínimo espacio pasan estas cosas. Va, Sequeira va. Y espera Sanguina. Y espera Villa. Suéltela, Sequeira. Hace la personal. Qué bien la abrió. Le queda el balón a Villa. Ya, Ingo Lotti. Salió el flotir el remate. Pero Romero también, eh. No sé si vos ves lo mismo. Se frenó repentinamente. Arranca Florentín. Qué pelota del paraguas. Le queda a Baraldo para sentenciarlo. Baraldo de Zurda. Centurión. Pierde Sheiko Stuber. Lo salva. O llega. Qué buen enganche. Zafo de la marca. O llega. Villa. Caño de Sebastián. Arranca Villa. Va. Mete velocidad. Desprende la pelota para Rizb. Díaz. Aquí va Matías. Ese. El que llegaba era Alves. Después pedía falta a Ruiz Díaz. Lícito. Lo de Sebastián Valdés. Otra vez con Alves. Caño. Delicioso, eh. El que tiró Sebastián Villa hace un ratito. Ahora lo van a ver en la reiteración, eh. La pide como loco. Jam. Pero la pelota sigue siendo de Alves. Otra vez Villa. Alves. Mirá. Desesperado el turco, eh. Desesperado el turco. No lo ven. No lo ven. No lo ven. Y no lo vieron. Y agarrate Catalina que va al cucu. Y agarrate que va al cucu. Y espera Cabral. Cabrera. Está también Morales. Pelota de él. Ahí la tiene Morales. 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 Guardia. Insisto en esto. Ahora Central Córdoba. Cada uno quiere su gol. Pisando el balón. Florentín. Se van a cumplir los 45 del segundo tiempo. Ya en un ratito River y Vélez en el Monumental. Con Takkini y con Rec. Rechaza. El turquito Ham. Primero llega Meli. Florentín. ¿Cuánto más? ¿No? Cuatro. Cuatro. No porque haya sido muy cortado. Sino porque. Tres. Está bien. Está bien. Es más. Con el calor que está haciendo. Ni siquiera pararon a hidratarse. Claro. Buen caño. Y escape de Morales. Y llega buenísima. Pero le queda Cabrera. Le pega al cucu. Y esta sí es para individuales. ¡Cabrera! Casi le rompe el arco. Saque de meta para Independiente. Rivadavia repone Centurión. El producto. Sacá la pelota Ruiz Díaz. Aparece Ham. Levanta centro. Va para Sanguina. Va. Sacando a Bacia. Después el rechazo. El rebote. En J.Costudder. Mirá hasta dónde trepo J.Costudder. Y va a ser lo último. Leo. Va a ganar Central Córdoba. Sí, señor. Y va a ganar bien. Merecidamente el conjunto de Omar de Felipe se lleva y se queda con estos tres puntos porque es el que más argumentos tuvo a lo largo de los noventa y tantos de minutos que se ha disputado el partido. Porque sabe que quiere.